Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Hola, ¿cómo están? Tengo el gusto de estar con una mujer que realmente merece toda mi admiración. Realmente, pues, Tere, como se la conoce en el Ecuador, hizo hace algún tiempo un café, el café de Tere. Y ahora, pues, es conocido no solamente acá en el Ecuador, sino, pues, también internacionalmente, ¿sí o no? Mi querida Tere, aquí está con nosotros. Tere, qué gusto, gracias por recibirnos. Sé que no eres de mucha entrevista. Así es. Ni de mucho, pues, promocionarte, porque, bueno, tú lo haces sola, con los buenos productos que siempre tienes y, bueno, y lo que haces, ¿no? Gracias. Cuéntanos, Tere, cómo comenzó, pues, tu aventura en este negocio. Bueno, eso lo saben todas las personas que nos visitan, o casi todas. Nació de una necesidad y que quise hacer siempre. Una necesidad de qué, de billete. Una necesidad de qué, Tere, o sea, de... De emprender algo, sí, de billete también. Yo qué, de billete, claro, de billete, obvio. Claro, claro. Sería yo. Pero, ¿cómo fue? Tú vivías acá en Huey, pero tú eres maravita como yo. Sí. Ay, que tenemos público, hola. Ya tenemos público. Ya tenemos público. Yo soy enfermera. Ajá. Y luego también la necesidad de tener a mi familia cerca, de tener un trabajo que me permita tener a mis hijos cerca. Ok. Nos hizo emprender esto que estamos ahora. Claro. Y que ustedes son los culpables de que haya crecido. Porque venimos acá siempre. Porque vienen acá siempre. Pero tú, ¿hasta qué edad viviste en Manaví y en dónde? Ah, no, en Manaví estuve hasta los cinco años nomás. Solo hasta los cinco años. Sí. ¿De dónde eres de Manaví? De la parroquia Calderón. De Calderón, perfecto. Y luego te viniste con tu familia acá. Con mi familia acá, sí. ¿Y dónde conociste a tu esposo que es del oro? En el trabajo. Ah, que era médico, que era... No, es enfermero también. Ah, es enfermero también. Ahí surgió el amor. Sí, sí. Ahí es fácil, en las noches, de guardia, no. Bueno, se casaron. Ok. Sí. ¿Y tuvieron cuántos hijos? Tenemos tres hijos. Tres hijos. Y luego, ¿cómo te vino la idea de poner un café? ¿Cómo fue? ¿Cómo la soñaste? Bueno, la... ¿Hubo algún elemento? En parte se está cumpliendo mi sueño. ¿Todavía? Todavía. ¿Es que los sueños no se acaban? No. No. Porque lo soñé en un lugar diferente. Ajá. De lo que nosotros hacemos. Un lugar lindo. Y con toda la responsabilidad que mis familias, mis tías me enseñaron, me fueron como mi madre. Ok. Y la primera inversión, el dinero, Tere, ¿dónde lo tenías? ¿Lo tenías ahorrado? ¿Te prestó un banco? O sea, ¿qué hiciste? Porque cuando uno monta un negocio, ¿tienes que prestar dinero? No, señor. A ver, ¿qué hiciste? Esa es una equivocación. A ver, diga, diga, diga. ¿Qué hizo usted? Cuando uno monta en dinero, comienza por lo que tiene. Ya, ok. Comencé con mi refrigeradora, con mi cocina, por la ventana de mi casa, abrimos un hueco y llamamos a los vecinos. Aquí estoy. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Verdad que sí? Así tiene que ser. ¿Y en dónde era ese hueco? En la alborada, en la décima etapa. Ok. ¿Y la gente iba así? Claro. A mí, a mí, a mí. Porque siempre lo que les he brindado es seguridad de que lo que nosotros estamos haciendo es para ellos, para la gente. Lo que te decía hace un rato, yo quiero mucho a mi gente, es mi familia, todo. Claro. Así es. Dando lo mejor donde nos toque ser. Lo que nos toque hacer. Así es. Dentro de lo que Dios nos ponga, allí dar lo mejor. Por favor. Eso es cierto. Entonces, comenzaste ahí a vender por la ventana los bolones. Así es. El tigrillo, el bolón de maduro. ¿Cuál era el menú? Bueno, todavía no había tigrillo ahí. Ah, todavía tigrillo. ¿Qué solo bolón? Solo bolón. Había café y la gente, todo. A mí, a mí, a mí, dámela. Ya, ok. ¿Y luego cuándo, bueno, fuiste creciendo, creciendo y pudiste comprar este lugar? Nos cambiamos a la alborada, eso viene en una historia, hombre. Yo tengo ya mismo 30 años trabajando aquí. Increíble, Tere. Sí, y luego fuimos dando pasos seguros. Ok. O sea, sí, sin endeudarnos. Claro que en un momento la banca ya ahora me ha ayudado mucho. Ya. Pero en esa época, no. Ibas paso a paso. Paso a paso. Ok, verde a verde. Así. Plátano a plátano. Plátano a plátano. Muy bien, ok. Y entonces, y ya fuiste abriendo y luego, ¿cuándo te viniste acá? Aquí tengo 12 años. Ok. ¿Cuándo sentiste que reventaste con tu negocio, Tere? Cuando dices, se me hizo, mira, tienes plata, Tere, ¿eres rica? No. No soy, no me considero rica. No. No. No te voy a preguntar cuál es el saldo de tu cuenta, ¿no? No, señor. Ni tampoco me lo vas a decir. No. Pero bueno, pero si eres una mujer que consideras que ha tenido el éxito, ¿qué soñaste? Bueno, todavía no acaba el sueño. Ajá. Porque ya tenemos ahora, ya te digo, la expectativa de hacer, como te dije en principio, un centro de distribución con laboratorio. Que el público se sienta completamente confiado. De lo que Tere le da, es lo que él se merece. Muy bien. Al máximo de seguridad. O sea, vienen niños, vienen personas, hombre, yo no puedo engañar a nadie diciendo que le doy esto, cuando no es esa la realidad. En eso sí, a muerte. A muerte. Esto es lo que le doy y esto es lo que usted tiene. Ok. ¿Y tu familia trabaja toda contigo? ¿Tú ustedes hijos, tu esposo? ¿O los has barajado a ellos? No. Ya mis hijos, de alguna manera, están tomando ellos la batuta. Ah, ya. Ok. Sí, pero yo estoy atrás de ellos. ¿Tú eres la que...? Así es. Pones las directrices, ¿no? Y la cereza del pastel. Tengo, tenemos todavía cuerda para rato. Cuerda para rato. ¿Cuántos años tienes, Tere? Tú me preguntaste la edad, yo te pregunto la edad. ¿Cuántos años tienes, Tere? ¿Cuánto me calculas? Treinta. Ah, no, yo te calculé treinta. ¿Cuántos años tienes, Tere? ¿Cuánto me calculas? ¿Cuántos años de felicidad tienes? 65. Qué lindo. Eres una mujer que realmente ha logrado ser feliz dentro de todo lo que hace, ¿no? Porque eso es importantísimo. Sí. ¿Qué tanto te ha ayudado tu esposo dentro de este sueño? Muchísimo. Mi familia, la gente que ha colaborado conmigo. Te salió bueno el esposo porque a veces salen un poquito como retrecheros, ¿no? Bueno, así de esa palabra la decía mi abuela y manavir. Es bien manavita la palabra, retrecheros, dícese de la palabra. ¿Qué significa, Cristian? Pero siempre hemos logrado superar esas. No es que no han tenido problemas. No, no se los tienen. Solo que los problemas me los enseñaron a coger por los cachos. Ah, pero cachos no te han puesto. No, no. A lo mejor, de eso no sé yo. Ah, claro, claro. Y si te enteras de alguna traición de alguien, Tere, ¿cuál es tu actitud? Porque la gente de repente puede traicionar. No te digo al esposo, te digo de general. ¿Cuál es tu actitud ante una persona que traiciona? Tú que eres una mujer tan bendecida por Dios, ¿qué haces? Yo creo que la traición es lo que la palabra está diciendo. Es una tremenda deslealtad. Hay que, yo creo que, irse por otro lado. Porque con esas personas tú no puedes convivir. No puedes estar segura de qué es lo que te están haciendo. Exactamente, no puedes avanzar con eso. Tere, cuéntame algo. Si tú tuvieras que describir, sobre todo para las personas que nos están viendo, si tú tuvieras que describir el tema de cuál ha sido realmente el secreto, no me lo vas a decir, pero qué es lo que hay que tener para realmente tener éxito. ¿Qué es lo que tú te ves como persona que hay que tener? Tenacidad, trabajo, carácter. Porque tú eres brava. O sea, yo te veo así como... Yo fui entrando y me dijo, a ver Mariela, a mí no me gustan las fotos, yo te doy esta entrevista ya porque ya viniste. O sea, pones los puntos sobre las sigues que yo hasta me asusté, mi Tere. No, Mariela, no, no. Te lo digo fregando, ¿no? Pero sí eres una mujer de carácter. Sí, porque si no, no, las cosas no se dan. Es que como que nosotros estamos medio acostumbrados a eso. Ya. Que no es lo mejor, yo sé que no es lo mejor. Me gustaría ser muy suavecita. Claro. Pero si me voy con eso... Escuchen, me encantaría ser súper suavecita, pero no se puede. Pero no se puede. Y eso ya es una cultura que tal vez para las otras generaciones vaya disminuyendo un poco, pero a mí me tocó eso. Te tocó tener carácter fuerte. Así es. Claro que sí. Bueno, ¿qué otro proyecto tienes? ¿Alguna otra cosa que vayas a hacer y que nos puedes contar como adelanto, Tere? Así como que los cantantes sacan discos, tú me imagino que vas a abrir algo más. Sí, te decía ahora de Plaza Milan y en el centro también ya tenemos un proyecto que ya está en camino. Y la gente de Quito de repente también quiere que haya bolón en Quito, pues no el capéter en Quito. Porque mira, aquí tenemos gente de la sierra, tú eres de Perú, también va a ver en Perú. El bolón de Ecuador es mejor que el peruano, quiero decir. Sí. En Quito también estamos nosotros. Allí casualmente estuve en Quito. Estuviste en Quito. Sí. Y también estás en proyectos con Quito. Sí. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y a Manaví? ¿Vas a estar en Manaví en tu tierra? Sí. Ok. Como estamos ya, digo, tengo el gran apoyo de toda mi familia, de mis hijos que son gente joven. Que puede abrir en otros lugares. Que pueden abrir donde ellos estén. Ya como una franquicia, pues, como el café de Tere una franquicia. Podría ser. Claro que sí. Podría ser. Trabajamos en eso. Si estuviera en la bolsa de valores el café de Tere, ¿cuánto valdría el café de Tere? Mariela. Dime. Me pregunten eso. Porque tiene que dar un precio en la bolsa de valores. Eso hay que verlo todavía. Claro. Pero a mí me llama la atención. Yo aquí llevo en esta ciudad más de 25 años viviendo. Y cuando yo llegué, yo me acuerdo que, bueno, no se acostumbraba a comer mucho verde. Que nosotros le decimos plata en Manaví. Sin embargo, tú impusiste de alguna manera el que todo el mundo disfrute del plata, ¿no? Es que todavía nosotros, no te olvides que nosotros, como venimos mejorando, mejorando como personas, como ciudadanos, como país. Como amantes de lo nuestro. Amantes de lo nuestro. Ahí es donde yo estoy, pero como te dije, hay que arrasar lo nuestro, hay que hacerlo de lo mejor. Tenemos un país precioso. Precioso, no hay duda. Sí. Claro. ¿Cuál es el plátano que a ti más te gusta, Tere? Mi bolón. ¿El bolón de qué? Porque tú tienes variedad de bolones. El bolón de queso. Ah, el bolón de queso, así. Pero, ¿qué tal con el plátano así asadito y machacado? Eso es lo más rico. Cuando quieras ese te lo brinda. Cuando, claro. Ese es más complicado, pero bueno, por supuesto que sí. Tere, ¿algo que le quieras decir al público ya para finalizar esta entrevista? Al público que nos visita aquí, que los quiero mucho y que gracias por venir y que cada día voy a procurar hacer mejor para ellos. Qué maravilla. Qué lindo. Muy bien. Un beso para tus hijos, que tienes ¿cuántos? Tres. ¿Tres hombres? ¿Mujeres? Dos mujeres y un varón. Ya, ¿y todos casados? Todos ya. ¿Casados? ¿Y te gustan tus yernos y tus nueras? Lindísimo, mis yernos preciosos. ¿Precioso? Mi nuera también, encantador. ¿Todas encantadoras? ¿Y todos trabajan acá contigo? Todos, ya tengo mucha fuerza. Claro, una fuerza de trabajo. ¿Y tus nietos? Ya tengo también una niña que está... ¿Embarazada? No, eso no todavía. ¿Que está practicando? Bueno, me imagino. No, no, es una niña todavía estudiante. Ah, pero ya tienes una nieta. Una nieta. Ah, ya, pero grande. Grande. Ya, 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 ya. Muy bien. Ok. Si tuvieras que pedirle algo a Dios, ¿qué sería en este momento, Tere? Ay, Dios, ¿qué te digo? Me ha dado tanto, dice la canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Solo que cada día me ilumine para poder guiar a mi familia y a todos los que me rodean. Gracias, mi amor. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, ¿verdad? En el café de Tere con Tere, porque ella es simplemente Tere. Tere. Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa.